No te quiero decir que te gustas Si mañana te voy a extrañar No te quiero decir que te gustas Si mañana te voy a extrañar ¿Crees que se te haga, bebé? ¿Puedes venir conmigo o si quieres que te haga saltar? ¿Si quieres que te haga saltar? ¿Por qué es algo que te haga saltar? ¿Por qué es algo que te haga saltar? Bien ahora ¿Por qué no lo tienen puesto? No, Juli 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 Ah, 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 ah. ¡Suscríbete!